Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que vienes, te invito a que te suscribas y actives la campanita. Este es un canal dedicado a viajes cortos cerca de Lima con bajo presupuesto. Así que empezamos el video del día de hoy. El día de hoy vamos a hablar del decreto legislativo 1507. Que indica el ingreso gratuito de forma temporal para los trabajadores del sector público, niños, adolescentes y personas mayores. Que va a aplicar a partir del primero de julio del 2020 hasta el 31 de diciembre de este mismo año. Así pues amigos, esta es una información que ha salido publicado, decretado el 10 de mayo. O sea, reciéncito nada más. ¿Qué lugares se puede ir a visitar? Vamos a tener primero los museos. Museos, zonas arqueológicas y áreas nacionales protegidas. Todas estas tienen que ser administradas exclusivamente por el Estado, es decir, por el Ministerio de Cultura. Así que los museos particulares obviamente van a seguir cobrando lo que les corresponde. Esto solamente aplica para los lugares administrados por el Estado. Así que hay que tener en cuenta eso. Una información más que trae esta medida es que vamos a poder visitar Machu Picchu, ¿no es cierto? Chan Chan, el Museo del Señor de Zipan. Y muchos museos y centros arqueológicos de una forma gratuita para este público. Hay que tener en cuenta este público en especial, trabajadores del sector público que obviamente van a tener que demostrar al momento de ingreso que sean servidores públicos que trabajen para el Estado. Obviamente los niños, adolescentes y personas adultas tendrán que llevar obviamente su DNI en físico para que puedan ingresar. Esto va a aplicar tanto para nacionales, es decir, para turistas nacionales como para turistas extranjeros. Así que hay que tener en cuenta esta información. Aplica para ambas personas, ¿no? También tenemos lo que son parques nacionales. ¿Qué parques nacionales aplica? También aplica lo que es, por ejemplo, la Loma de la Chay, que está cerca de Lima. También tenemos lo que es este, varias reservas naturales que hay en nuestro país, que son administrados por SERPAR, por el parque Huascarán, ¿no? Que está en la región Ancash. También es uno de los lugares que va a ser administrado y van a ser beneficiosos de esto. Así que hay que tener en cuenta eso. Seguramente algunos dirán, pero es muy pronto para que se active esto, el turismo. Tranquilos, tranquilos. Va a haber protocolos de seguridad que van a ser coordinados tanto del Ministerio de Cultura como el Ministerio de Salud. Así que hay que tener en cuenta. Todavía no han salido las normas porque va a haber una normativa que va a sacar el Ministerio de Cultura para este caso. Así que ahí va a especificar detalladamente todo este tema. Así que primero es la información que se le está dando del Decreto Legislativo 1507, que establece eso. Tienen 30 días para sacar la normativa, o sea, la norma donde especifique más detalladamente este decreto, ¿no? Y así pueda saber a cabalidad esta información. Yo voy a dejar aquí abajo en la caja de descripción el decreto legislativo para que tú puedas leerlo detalladamente. En el mismo decreto legislativo está la relación de todos los lugares donde tú vas a poder ingresar, si es que perteneces a esta edad de forma gratuita, ¿no? Y también voy a dejar aquí abajo la norma cuando se publique, obviamente. Ahorita no está, pero esto se va a ir actualizando la descripción. Así que atento a esta descripción. Si estáis viendo el video, te invito a que vayas, leas la descripción y ahí van a estar los enlaces. Uno del decreto legislativo y dos de la normativa cuando esta salga. Así pues, amigos, es una forma de motivar el turismo. ¿No es cierto? Primero, incentivemos el turismo local. Sé que algunos ya han planeado unos viajes al extranjero, pero ahora quedémonos aquí en el país. Queremos el Perú. El turismo local nos necesita en este momento. Así pues, amigos viajeros, los invito a realizar, conocer el Perú, si en caso pudieran, obviamente con las medidas necesarias, que seguramente todo este año usaremos mascarillas. Así que hay que ir precavido, lavarnos las manos y cuidarnos, ¿no es cierto? Eso es el comunicado que quería darles, esta información que quería darles por este medio. Si tienen alguna consulta, duda, háganmelo saber aquí en la caja de comentarios que yo con gusto les responderé de acuerdo a mis posibilidades. Así pues, amigos viajeros, los invito también a que me sigan en mi cuenta de Instagram, Facebook y también ahora en TikTok, que va a haber también videos cortos de turismo, también hablaremos de rutas cortas y mucho, mucho más. Así pues, amigos viajeros, ya nos despedimos de este video. Los invito, por favor, a que una vez más que se suscriban, le den like a este video si te pareció interesante. Y aquí te voy a dejar un par de videos para que tú vayas, lo veas y te motives a seguir viajando a nuestro país. Así pues, nos vemos en un próximo video. Soy Luis Rosales y nos vemos hasta la próxima. Gracias.